Este no lo subía, así lo subía, este es el famoso centímetro. Dice, determina la fuerza magnética, tú haces una partícula de menos 5 nanoculombios al desplazarse a 2 por 10 a 2, 4 metros por segundo a lo largo del eje Z en una región en la que existe un campo magnético claro, a lo largo del eje Z, porque si no se estuviera moviendo a lo largo del eje Z tú tendrías un problema. A lo largo del eje Z es que la velocidad es K. Claro, la velocidad es K. Ah no, no, espérate. Entonces, ¿cuál es el problema? La fuerza es Q por V por B, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es producto vectorial. Entonces es producto vectorial y ya. Entonces 0, 0, 2, 2. Quedaría todo multiplicado por 10 elevado a menos 3, lo veo, ¿no? Que yo puesto 10 elevado a menos 3, pero cuando tú multipliques un determinante en una fila por un número, puedo poner al final 10 elevado a menos 3. Ah, ¿verdad? También. También podría hacerlo. Yo a la gente que no repite los ejercicios le digo, no coma, mañana. Mañana no coma. Y al tercer día ya lo dejaría comer. Que no quiere repetir el ejercicio. Dice, yo ya he hecho ese ejercicio. Digo, no comas mañana. No cagues, mejor. No cagues, te aguantas. Claro, David, claro. Vete al gimnasio y cuando te des la tabla de ejercicio y te digan 4 repeticiones, el mismo ejercicio, 10. Tú le dices, no, cámbiame de ejercicio. Hago una repetición de uno, otra de otro y otra de otro. ¿Por qué no se hace eso? Piénsalo. Tú piénsalo. Tú piénsalo. A lo mejor llega a alguna conclusión. Vale. ¿Y por qué todo el día no se come la misma comida? Eso serás tú. Vamos, como esto lo odia lo mismo, ya ven tú. Pues yo haciendo el mismo ejercicio 20 veces, aprendo más que tú haciendo distintos ejercicios, 20 veces, porque tú haces uno nada más, distinto. Yo mientras tú haces distinto, yo hago el mismo 20 veces. Entonces tú haces dos. Entonces. Hace todo el rato lo mismo, simplemente tienes que memorizarlo haciendo diferente, por lo menos un patrón entre ellos. Yo no lo he memorizado. Yo sé hacerlo y encuentro los patrónes mejor que tú. De hecho, yo no tenía que ir a clases particulares para que me explicaran las cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque aunque tuviera, porque yo no tenía internet, ni nada, y hacía más ejercicio distinto que tú haces. O sea, que no me digas los ejercicios distintos porque tú no te pones a buscar ejercicio en internet ni a hacerlo. Esas son faltas más para justificarte que no quieres trabajar más. Ya está. Así de simple. Es que no quiero trabajar, ponme ejercicio distinto. Es que no quiero trabajar, ya lo digo. Aprenda a hacer este bien. Y luego ya te mando otro. Sí, es que encuentro patrones. Sí, tú. La gente lee cosas y se imagina así. Como si yo tuviera un cerebro inteligente para encontrar patrones. El patrón ya te lo han dado. Me pongo un ejercicio distinto. Yo, habiendo hecho uno, yo ya sé todos los demás, ya sé cómo son. Ya, ya me he dado cuenta yo del patrón cuál es. Y donde tú ves ejercicios distintos yo veo el mismo. Sí, para mí todos los problemas de producción lineal son el mismo. Cambian dos números y cuatro nombres. Pero mesa, que sí, campo, que sí. ¿Esto qué es? Por 10 elevado a 1, ¿no? No, pero tienes, después lo tienes que multiplicar todo por 5, porque te elevado a 1, ¿no? Verdad. ¿Qué fuerza sería? Q. ¿Qué fuerza sería? ¿Qué fuerza sería? Ah, prepare. Eh, ¿da, no? Si, si da. ¡Ay, ay, ay!